¡No se escucha el vestidor que quiere el público! ¡No se escucha el vestidor que quiere el público! ¡No se escucha el vestidor que quiere el público! ¡No se escucha el vestidor que quiere el público! ¡No se escucha el vestidor que quiere el público! ¡No se escucha el vestidor que quiere el público!